Patricia Bullrich, la única con los ovarios bien puestos que se anima a plantarle bandera al palomita de sombrilla a la reta. La Argentina no sale sin coraje, la Argentina no sale con tibios, la Argentina sale con mucha decisión. Nosotros, como yo digo, tibios, abstenerse. La otra que, desde la presidencia del PRO, dice, a mí no me baja nadie. ¿Y qué dijo además hoy, en el día en el que a las 20.23 Rodríguez Larreta mostrará su apetito presidencial formalizando su candidatura por primera vez? Dijo esto. Los hechos hablan por sí mismos. Cuando uno se para frente a la realidad, las decisiones que nos ha tocado tomar, es ahí donde uno percibe dónde está el carácter, dónde está la fuerza y dónde hay otra forma de ver las cosas. No digo que no sea válida, pero yo creo que, yo creo en mi camino, creo en este camino. La Argentina no sale sin coraje, la Argentina no sale con tibios, la Argentina sale con mucho, mucha decisión. Nosotros, como yo digo, tibios, abstenerse. No sale con tibios. Sí. O sea que está a flor de piel interna. Sí, está a flor de piel interna. Se ha mostrado también mucho en el día de ayer, tuvieron el Zoom de la mesa del PRO, exactamente. En realidad era para hablar del tema de Mendoza. Que no hubo acuerdo. Sobre todo, en donde no hubo acuerdo exactamente. Porque hubo un acuerdo para, en los siete departamentos, donde empiezan las elecciones departamentales en Mendoza, hacer un cierre con el Frente Cambio Mendoza, que tiene a Cornejo como candidato a gobernador. En los disputos, insisto, dándole libertad de acción a los dirigentes del PRO. Ahora, no hay un acuerdo provincial para lo cual se puso esa decisión para más adelante. Porque Demarchi fue el que valentonó Rodríguez Larreta. Pero luego le pidieron, mirá, no podemos romper Cambio Mendoza en un gobierno que además está en manos de un radical que es un aliado. Pésimo antecedente de cara al futuro, porque podría el Ustó decir, bueno, si yo no tengo internet, entonces voy por afuera. Claro. Y rompe juntos por el cambio en la ciudad. O los radicales en la provincia de Buenos Aires, y así otros. Con lo cual, efectivamente, había una mirada muy atenta respecto a que Mendoza tenga, detrás de la candidatura de Cornejo, el cobijo y apoyo de todos los partidos que conforman la alianza a nivel nacional. Exactamente. Me dicen que el del spot de mañana de Horacio Rodríguez Larreta va a salir a las 12 de mediodía. Va a salir a las 12 de mediodía. El spot con lo de Santa Cruz. Claro, en donde él anuncia finalmente su precandidatura presidencial. Lo de hoy va a ser un anticipo, como decíamos, a las 20 y 23. Y mañana a las 12 del mediodía saldrá el spot completo. Me dice alguien de Mendoza, muy atento. Omar Demarchi, dicen, ¿está dispuesto a romper? ¿Qué sé yo? El Demarchi que dice, miren, déjenme ser, porque podemos ser mayoría y minoría. Es decir, que gane Cornejo o gano yo, dependiendo quién gane, y el que pierda va a ser el segundo. Por lo tanto, la legislatura va a ser mucho más fácil. Y quedaría relegada en tercer lugar a Nabel Fernández Agasti, que sería la candidata del peronismo. Ya perdió en 2019, tal vez tenga alguna impronta diferente en esta elección, veremos, de el frente de todos. No parece convencer esa decisión, no están de acuerdo muchos dirigentes, pero Demarchi dice, yo juego igual. Y claro, ya está en un punto en donde no es fácil tampoco volver sobre sus pasos. Porque en qué condiciones, además, negociaría eso. Así que, atento, porque Mendoza es todo un, yo diría, enigma en un contexto donde estamos a 10 días de la fiesta nacional de la vendimia. Y también te digo, es muy descriptivo de lo que está sucediendo realmente en la interna a nivel nacional del PRO, ¿no? En particular, digo, la reta, Bullrich, Bullrich, la reta, ¿no? La verdad que está muy, muy tensa la situación. Sí, exactamente. Bueno. ¡Gracias!